¿Qué quieres tú de mí? ¿Qué haces por mí? Si todo está perdido, amor ¿Qué más me puedes dar? Si nada puedes dar Que la huella de otro verán dolor Locura es revivir Inútil es sentir Un amor que ya se fue ¿Por qué volviste aquí? Si estando junto a ti Yo siento que más sola estoy ¿Qué piensas tú quién soy? ¿Qué crees que en ti lo voy? ¿Qué piensas tú quién soy? 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 Locura es revivir Inútil es sentir Un amor que ya se fue ¿Por qué volviste aquí? Si estando junto a ti Yo siento que más sola estoy ¿Qué piensas tú quién soy? ¿Qué piensas tú quién soy? ¿Qué piensas tú quién soy? ¿Qué piensas tú quién soy?